Corazón, a través de esta canción, quiero decirte, cómo me siento. Sé que nada pasará, si mañana no me ves, y tengo que asimilar, que por este soñador, ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención, y tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Con madurez, me voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Me haré pasar, que le digo a la ciudad, por tu desaparición. Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Con madurez, te voy a sonreír, por primera vez, prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Y voy a sonreír. Y voy a sonreír, mi tristeza. Gracias.